Los domingos Los guayaquil está de fiesta Los muchachos están listos a vencer El estadio se ilumina de colores Y se llena con la hinchada de Belén Los azules tienen garra vencedora Y una historia escrita en noches de su entón Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor Y un equipo destinado a ser campeón ML, ML, es el grito que se escucha en el estadio ML, ML, es el grito de mi corazón ML, ML, corazón, fuerza y coraje de campeón En tu cancho de visita nadie te puede vencer ML, 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 es el grito que se escucha en el estadio ML, ML, es el grito de mi corazón ML, 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 corazón, fuerza y coraje de campeón En tu cancho de visita nadie te puede vencer ML, 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 es el grito que se escucha en el estadio ML, ML, es el grito que se escucha en el estadio ML, ML, es el grito que se escucha en el estadio ML, 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 se ilumina de colores ML, ML, se llena con la hinchada de ML Los azules tienen garra vencedora Una historia escrita en noches de su entón Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor Y un equipo destinado a ser campeón ML, ML, es el grito que se escucha en el estadio ML, 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 es el grito de mi corazón ML, 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 corazón, fuerza y coraje de campeón En tu cancho de visita nadie te puede vencer ML, 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 es el grito que se escucha en el estadio ML, ML, es el grito de mi corazón ML, 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 corazón, fuerza y coraje de campeón En tu cancho de visita nadie te puede vencer ML, ML, ML ML, 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 ya lo sé ML, 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 lo sé ML, ML, lo sé Gracias por ver el video.